Bueno, de los 3.755, 1.890 kilómetros, le corresponde al Estado Boliviano. O sea, prácticamente más de la mitad. El 70%. No, bueno, es impresionante. O sea, sin duda el beneficio es inconmensurable. Sí, por eso lo que le toca a Perú, por ejemplo, son 340 kilómetros, un tramo más corto, ¿no? Y por eso Perú está seguro de que cuando nosotros ya estemos en la mitad del proyecto, Perú va a empezar, porque son 340 kilómetros. Por eso también a Perú le interesa invertir en esos 340 kilómetros, que prácticamente ellos dijeron, para nosotros no es nada. Lo que queremos es que consoliden el proyecto, que haya financiamiento, como que ya va a haber, ¿no? Y el proyecto estará finalizado. Hablábamos de que la inversión total, viceministro, asciende aproximadamente a 7 mil millones de dólares para la totalidad de este proyecto. Aproximado, sí. Aproximado. Tomando en cuenta que la mayor parte del recorrido de esta vía feria corresponde al territorio boliviano. Me imagino que también la mayor parte de la inversión es correspondiente a este territorio, ¿cierto? Ya tenemos financiado cierta parte de esta inversión, aparte del viaje que ha hecho el ministro justamente para poder, tal vez, llegar a ciertos acuerdos con los inversores europeos. Bueno, para que el pueblo boliviano se dé cuenta, este proyecto, este sueño del presidente Bonal, ya estamos empezando prácticamente, ¿no? Estamos actualmente ejecutando lo que es Montero Burúbulo, ¿no? Hay una empresa que se adjudicó, estamos con el tramo 1, con el tramo 2, prácticamente es una realidad. Lo que después se va a buscar, después de este financiamiento interno que estamos haciendo de Montero Burúbulo, obviamente es los 7 mil millones de dólares, una cifra aproximada, aproximadamente, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es seguir consolidando. Si bien estamos en un 40, 50% de este proyecto que corresponde al Estado, ¿no? Avanzando, y ojalá que lo más antes posible haya esa inversión y la hayamos consolidado en 5 años, nosotros lo estimamos. Este proyecto, este megaproyecto ha sido incluido en la Agenda 2025, ¿no? Entonces, tenemos el tiempo suficiente para que realmente la agenda se cumpla y le digamos a los bolivianos este sueño que hemos soñado todos los bolivianos históricamente, por lo menos dentro de 5 años, antes del 2022, tengamos funcionando, ¿no? Bueno, a ver, usted ya me dice que tenemos todo planificado para el 2025. Bueno, me está quedando claro que tiene certeza absoluta de que el gobierno va a continuar después del 2019 con el presidente Evo Morales al frente, sí. Eso es... A puntito, a puntito extra en medio de esta charla. Sí, eso es iniquitable, Víctor Evo, ese es... El presidente no simplemente gobierna para uno, para dos, para tres años, tiene una visión amplia. Los sueños que tiene que estar consolidando los megaproyectos, mega obras, uno de ellos es esto, de integración. Y cómo los bolivianos podemos desmerecer, desconocer un proyecto de semejante envergadura, donde que países se unen, países enteros ahora están acompañando a nuestro ministro, a nuestro presidente, en consolidar un financiamiento. Y obviamente, pues, y el pueblo es sabio, va a reconocer este esfuerzo que tiene el presidente, esta visión de integración. De aquí a cinco, diez años, Víctor Hugo, hace un momento lo escuchaba a su hijo, decía, escuche, este proyecto usted va a ver. Es así, yo lo mismo lo digo a mi hija, ¿no? De aquí a unos quince, diez, quince años, mi hija disfrutará de su proyecto, que su padre encabezó un proyecto a la cabeza de nuestro líder, del presidente Evo Morales. Y es, pues, un proyecto presente para las futuras generaciones, para nuestros hijos, ¿no? Que va a haber esa integración de Bolivia a la región. Continuando con el tema de las inversiones, viceministro, usted decía que, bueno, la mayor parte corresponde a Bolivia, pero las inversiones no solamente, bueno, se refieren a la construcción de la vía férrea, ¿no? En realidad, para un megaproyecto como este, son muchas las obras que también se tienen que comenzar a proyectar y en las cuales se tiene que invertir. Exactamente, ¿a qué nos referimos? ¿A qué punto se involucra todo el tema de inversiones para el tren bioceánico? Bueno, el tema de, por ejemplo, nosotros estamos viendo el acompañamiento no simplemente el tema del ferrocarril, sino también las dobles vías que tienen que acompañar. Es un pedido no simplemente del sector transporte, sino también del sector productor. Un fenómeno que ha pasado, que está pasando, por ejemplo, Puerto Suárez-Santa Cruz. Cuando no era asfaltado, Puerto Suárez-Santa Cruz, ¿en cuántos días se llegaba? Era una carretera de horror, alguna vez me tocó manejar por ella. ¿Verdad? Y hoy en día, cuando es asfaltada esa carretera, ¿cómo es el fenómeno? Ese fenómeno que se da, la migración de la ciudad al campo. Un impacto multiplicador impresionante. Ahí están, por ejemplo, a la orilla de la casetera, están los productores de soya, de frijol, de azos. Las regiones, los municipios hoy en día tienen un desarrollo tremendo, inmenso. Lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Montero, Bulubulo, ¿no? Y Apacaní, entre ellos, Bulubulo, ¿no? Que pasa por ese lugar. Cómo la gente está bien entusiasmada. Dicen, por fin mi producto, mi soya, mi azos, ¿no? Mi plátano, voy a sacar por esta otra vía, que es alguna alternativa. O por esa doble vía que estamos construyendo de Santa Cruz, Montero, Montero, Tistalmayo, ¿verdad? O sea, ese impacto socioeconómico que tienen estos proyectos es enorme. Yo digo, ciegos a quien no quiere ver estos proyectos importantes. Yo quisiera que aquella gente que se opone al proyecto que estamos encarando, que vaya a esas regiones, que vaya a esos lugares. Cómo la gente dice, por favor, este proyecto apresuren. Un dato anecdótico le voy a dar, Víctor Hugo. El año pasado teníamos un bloqueo de un sector arenero que trasladaba arena para la empresa. Bloquearon porque querían un poco más de incremento de su transporte. Y ¿sabe qué pasó? Todo el municipio se unió, todito, todo el municipio, organizaciones, juntas vecinales, cívicas, todo. Y lo conminaron al sindicato a que desista del bloqueo. Porque dijeron, es un proyecto del interés de nosotros, del Estado. Y ustedes no pueden seguir bloqueando. Perjudican el desarrollo. O sea, ¿cómo es ese fenómeno en los lugares, Víctor Hugo? Ya van sintiendo, ¿no es cierto?, como otras poblaciones se van beneficiando con este tipo de proyectos. Y la gente ya encía tenerlos pronto en el lugar. Y evidentemente lo que rechace es la resistencia a esa posibilidad de desarrollo. Me ha tocado en algún momento, hace algunos años, como parte de una empresa en la que trabajaba, de telecomunicaciones, pues estar en cada pueblito del territorio boliviano. De la frontera sur a la frontera norte, pero en cada extremo del país. Me ha tocado conocer esa realidad. Viajar 12, 14 horas, 16 horas por carreteras, en algún momento realmente en mal estado, pero que ahora se va viendo remozadas. Me ha tocado ver pueblos incomunicados, donde solamente se llegan avionetas y con suerte uno puede aterrizar tranquilo. Que ahora ya están comunicados. Definitivamente, la integración vial, la integración férrea, es fundamental para pensar en progreso, para pensar en desarrollo. Hábleme de esas dobles vías que se están trabajando. A ver, en este momento ya disfrutamos de la doble vía a la paso duro, que nos permite ir tranquilitos por la carretera y llegar sanos a destino. ¿Qué otras dobles vías se están construyendo en este momento en el país? Orocochabamba, Santa Cruz-Cochabamba, una integración. Lo que el presidente ha proyectado, una integración caminera, hoy en día se está consolidando. Hace el 2006, el presidente ha sido muy claro, vamos a integrar Bolivia a través de las carreteras, a través de los aeropuertos, municipios, ciudades que no tienen aeropuertos van a tener una integración total. Y es lo que estamos haciendo como Ministerio de Obras Públicas, como Ministerio de Transportes, entregando aeropuertos, construyendo aeropuertos en Monteagudo, en la Amazonía, en Guayaramerín, en Ciberalta, en Puerto Rico, Pando, Covija, el día jueves estamos haciendo inaugurar la segunda fase en Covija. Tema de integración caminera, imagínese de Covija llegar hasta Santa Cruz, de Covija o hasta La Paz, casetera, el puente de Madre de Dios, uno de los grandes puentes que estamos ejecutando, las dobles vías, por lo que le mencionaba hace un momento, Santa Cruz-Montero-Montero-Cristalmayo, ¿verdad? Entonces, es una integración de caminos tremendas que el presidente Evo Morales ha instruido, y obviamente nosotros estamos haciendo un seguimiento, ejecutando, no faltan algunos conflictos, pero, como le mencionaba un ejemplo hace un momento, la decisión de la mayoría de los pueblos es que estos proyectos se vayan consolidando. En relación al tema del tren bioceánico, hace un momento yo le comentaba a extra cámara, Víctor Hugo, ¿cómo va a generar nuevos profesionales? ¿Va a consolidar? Hoy en día el Estado boliviano no tiene profesionales en temas de ferrocarril. Nosotros hemos lanzado procesos de contratación justamente para este proyecto de Montero-Bulúbulo, temas de ferrocarril. Dos se presentaron, y esos son los dos profesionales. ¿Y eso por qué? Porque no hay especialistas en esas áreas. Porque los que tenían conocimiento en temas de ferrocarril, hace años atrás, ya fallecieron, o sus hijos han hecho el seguimiento, pero no se han especializado. O sea, la visión de los gobiernos neoliberales era matar el ferrocarril, y por eso nadie se interesó por el tema del ferrocarril. Ahora, cuando estamos entrando a la nueva era del ferrocarril, con la visión del presidente Evo Morales, necesitamos profesionales que sepan del ferrocarril. ¿Qué va a pasar cuando consolidemos, cuando empieza a funcionar? No tenemos profesionales en temas de ferrocarril. A ver, por Dios, Chile nos dejó sin mar, luego nos deja sin ferrocarriles, y ahora nos deja sin profesionales expertos en la materia. Así que tenemos para preocuparnos. Exactamente. ¿Qué estamos haciendo, Víctor Hugo, ahora? La empresa que contrató profesionales brasileros, extranjeros, para el tendido de las líneas, ¿no? Estamos obligándoles a la empresa, con los municipios que pasan el TEN, digo, el ferroviario, que hagan una alianza estratégica, empresa-municipio, para que los profesionales del municipio, ¿no? Jóvenes, se especialicen con los cursos, la orientación que den los profesionales extranjeros que están viniendo a trabajar. Aparte de que generemos empleo, vamos a construir a profesionales, porque vamos a necesitar profesionales para el mantenimiento de todo ese tramo, ¿no? Tenemos cuatro centros de mantenimiento, vamos a precisar profesionales bolivianos. En los cuatro centros de mantenimiento que está proyectado el tren ferroviario. Entonces, decimos a los profesionales jóvenes que se especialicen, porque aquí hay un trabajo seguro.